Hola a todos gente, que tal? Aquí es un nuevo video, estamos de nuevo en Garden Warfare 2 y empezamos con el mensajito este en la pantalla, no? Hemos conseguido ya el cofre de comunidad azul, como sabéis, y no sé cuándo estaré viendo este video, pero ya habrá acabado lo de la comunidad, no? Vamos a ver cuánto nos hemos conseguido ya, por cierto, para que vean que si hubiese sido por mí, hostia, esto es para dejarme callado, me había hecho todas las misiones y no había ninguna, joder. Pero bueno, me haré todas las que pueda ahora antes de que acabe el desafío, a ver si llegamos a algo más, que no creo, porque no nos va a dar tiempo ni de coña de conseguirlo, vale? Vamos allá, pero bueno, hoy el video de hoy es para hablaros de una cosita que vamos a ver a continuación, a ver si se pone ya esto que va un poquito lento el team. Vale, miren por dónde vamos, no llegamos al rojo ni de coña, hey, interactuar, vale, me he hecho 31 misiones, todas las que he podido de momento, vale? Hasta ahora que veo que me han puesto nuevas misiones, vamos a ver, quedan 3 horas para que acabe el desafío y vamos 700.000. Vale, vamos un poquito más de la mitad, ya no llegamos ni de coña al artículo legendario y es algo que me jode bastante porque es que ellos, por decirlo así, intentaron hacer una imitación del Call of Duty, ¿no? Que pusieron los retos de la comunidad y todo eso, que estoy jugando aunque ustedes no me ven, no estoy subiendo videos de Call of Duty, que si quieren, aprovecho ahí para deciros que... Que no me meta, que si quieren que suba Call of Duty de nuevo, pues decírmelo ahí, que últimamente he mejorado muchísimo y nada, podría subírselo al canal. Vamos a abrir ahora estos dos cofres, vale? Intentar, eso es lo que les estaba diciendo, que intentaron imitar a Call of Duty con los retos de la comunidad, pero es que aquí no son tan activos como Call of Duty, no tienen tanto fan, vamos a ver, vamos a ser realistas, ¿no? Vamos a abrirnos el cofre de... más mierda, sí, ya por decirlo así. Son monedas, se supone. Ah, mira, dirígete a la tienda de peatina para abrir este sobre. Vale, vale, perfecto. Guay. Y nada, es algo que me jode mucho el no poder conseguirme todo esto, ¿vale? Soy bastante perfeccionista en esto de los juegos y tal, y me gusta conseguirme todos los logros, todo lo que pueda, ¿sabes? Y si tenía el equipo 360 antes de pasarme al equipo 1, me tuve que conseguir todos los logros de los juegos, si no, no me los compraba. Imagínate. Es que... no sé qué decirte, tío, porque me jode bastante esto de no poder conseguirme algo por la cara. Mira, porque el fallo ha sido en realidad de los de Garden Warfare. Vale, vamos a coger aquí las monedas. Y vamos a seguir hablando de lo que me dijo allá, ¿no? Pues nada, creo que es un gran fallo el que pusieran tanto, porque como veis, hemos llegado a la mitad un poquito más, ¿vale? Hemos conseguido el segundo cofre. No nos hemos podido conseguir más. Aparte que yo, por ejemplo, me he forzado bastante, ¿vale? Que 30 para una persona son bastante, pero en la comunidad no haces nada, ¿sabes? Y todas las personas no se van a forzar igual. Vale, ahora me conseguiré un par de ellas más de todos modos, pero ya... ¿Para qué? Si es que no vamos a hacer nada. Vale, vamos a la tienda de pegatinas. A ver, a lo mejor han puesto alguna nueva también. Mira, los dos sobres ahí. Vale. Y nada, lo que les decía, que es que la han quedado bastante. Espero que reflexiones sobre eso y pongan menos en la próxima vez, ¿vale? Que sean menos el llegar al... A ver, joder, al último cofre, ¿vale? Joder, siguen con esto de tiempo limitado las mismas. Llevan más de una semana ya. Vamos con la I. Y sobre Comunidad Amarillo. Muy buena contribución al evento de Comunidad. Aquí tienes un montón de regalos por tu esfuerzo. Y este pone lo mismo, ¿vale? Vamos a abrir hasta ver. Supongo que será lo mismo que... Mira, 25.000 monedas. Es que es peor aún que cuando lo de las estrellas de arco iris, ¿vale? Vamos allá. Os traeré el último juego, por cierto. Vamos con el último a ver que toca. Vale, un par de objetos y... Bueno, lo típico, ¿no? Algodón de azúcar. Coronel Cuatro Ojos. Poliestireno Saltarín. Tres petacetas. Y el propulsor, espérate. Esto en lo de nuevo que han puesto... Ah, nada, nada. No creo que vale que para nada. Porque en lo nuevo que pusieron ahí de las plantas y los zombies, de entregar las pizzas, está bastante bien lo del propulsor, ¿sabes? Es como otra planta más, ¿sabes? Pues nada, vamos a coger aquí un par de misiones facilitas también. A ver, cementerio, locura. Esta quiero hacérmela, está bastante guapo. Vale, por cierto, la única que no me hice, la única... De esto que no me hice, la única misión, fue matar el 750 y me cargué 236, ¿sabes? Jugando en multijugador siempre. Parecía que si hubiese ido a jardines de cementerio o algo de eso, pues... Jardines de cementerio. Mezclé las dos cosas, venga. Vamos a coger primero las facilitas para hacerlas rápidas. Esta es la de la A. Y aquí no hay ninguno más de eso. Sí, mira, girasol, una A, ¿vale? Y luego miraré cuáles más son facilitas de aquí. Este también es fácil, alarde de asistencia. Y de maestro a la derrota, ¿vale? Ah, mira, ya no hay una partida en derrota confirmada. Venga, ya las tengo completas. Y nada, gente, era para deciros eso. El fallo que han tenido los de Garden Warfare, al creerse que son iguales o superiores, incluso a los de Black Ops 3, por ejemplo, ¿sabes? Porque en realidad esto yo creo que es una imitación barata. Y nada, ahí os lo dejo, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. Si quieres que suba Black Ops 3, dejádmelo en los comentarios. Y recuerdo que dejo en la descripción mi Twitter, como siempre, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!